Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre más del contenido de esas laptops del infierno del hijo de Morbosín. Hoy, en la noche, se celebra el segundo debate presidencial de los Estados Unidos y han puesto una regla muy importante que es no se puede hablar sobre la familia, sobre temas familiares del oponente. Obviamente, lo que quieren es evitar que la gente aplazar más a esos dormidos, a esa gente dormida que sigue apoyando a los demócratas a pesar de que continuamente durante más de 42 años el señor Biden ha estado extorsionando, ha estado utilizando el dinero de los impuestos para hacer sus propios negocios y además también está obviamente involucrado en actividades pedófilas, en actividades muy morbositas. Por eso le hemos llamado el señor, el gran señor Morbosín. Bueno, vamos a hablar también sobre una entrevista que le hizo Plomovisión el pasado 15 de octubre al señor Agustín Acosta, quien es un conductor de radio de la ciudad de Miami. Bueno, esto es Liberación Humana y ¡ah! pues comenzamos, ¿no? Yo voy a empezar a utilizar mis humildes contactos para iniciar una campaña donde estas redes sociales sean multadas con millones de dólares cada vez, cada vez que censuren cualquier opinión de derecha o de izquierda. Este año va a ser recordado por muchas cuestiones. El bicho de China solo es la punta del iceberg de la corrupción. Estamos hablando de cómo este gobierno mundial en la sombra se ha quitado por completo la máscara y hoy podemos ver ese rostro draco, diabólico, repugnante. Al usar de forma deliberada la compra de la mayoría de los mandatarios de todos los países del mundo, los pocos patriotas son continuamente desprestigiados, calumniados y censurados. Pero también hoy podemos ver que existe alguien mucho más inteligente, un grupo de inteligencia que está exponiendo poco a poco y de forma puntual la corrupción y crímenes contra la humanidad que durante tanto tiempo han ocasionado. El dinero sucio, el dinero creado del aire por medio de la actividad usurera ha provocado el empobrecimiento de la mayoría del mundo. Se han infiltrado en todas las industrias, todos los gobiernos, todas las instituciones y hemos llegado a perder libertades, nuestra libertad de respirar, nuestra libertad de convivir y nuestra libertad de opinar. Han contaminado el aire, han contaminado los alimentos, han creado una industria farmacéutica que vuelve adictos y provoca millones de muertes y enferma y debilita a nuestra gente. Este dinero turbio y demoníaco patrocina y pervierte a la sociedad con ideales marxistas comunistas. Este dinero apoya y enriquece a clínicas abortivas, ataca a nuestros hijos con ideales disfrazados de progresistas, confundiendo su mente y cuerpo. Este gobierno en la sombra genera personajes desviados y alejados de la fuente creadora. La música, el cine abrieron la ventana de Overton con la misión de legalizar, promover y volver tendencia a la pedofilia. Pero octubre llega con un viento patriota, cerrando la ventana y destrozando el vidrio opaco de la maldad. El exceso de drogas y la maraña gigante de extorsiones y mentiras dejaron en la inconsciencia total al hijo del morbosín, Joe Biden, el ex vicepresidente y actual candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. El hijo, Hunter Biden, el cazador, ahora es quien está en la mira al exponer la corrupción y actividades macabras en confabulación de su padre, el big guy, como lo llaman en los correos que poco a poco están saliendo a la luz. Y hoy están volcados en la elección de un candidato que a todos nuestros puntos de vista, desde todos los ángulos, es nocivo y sería peligroso para la sociedad americana, para el mundo en general y para Latinoamérica y para Venezuela. Y están tratando de destruir a un señor que está en la Casa Blanca y que se quiere reelegir. ¿Cómo se religió Clinton? ¿Cómo se religió Barack Obama? Entonces, voy a empezar con mi humilde capacidad, y a lo mejor no llego a ningún lado, a buscar una campaña para que las autoridades de este país implementen leyes o acciones ejecutivas o lo que haya que hacer para impedir que estas redes sociales puedan censurar una noticia que ha sido publicada por un periódico, por uno de los dos periódicos más importantes de la ciudad de Nueva York, pero que además está avalada por investigaciones del Comité de Seguridad Nacional del Senado. Ahora escuchemos a Ted Cross, quien es senador de los Estados Unidos, que expone la censura por parte de las redes sociales, por parte de los noticieros, y que se están empezando a formular ciertas estrategias para poder frenar a estos gigantes de la tecnología. Veamos lo que nos dice. Yesterday, the New York Post broke a story alleging serious corruption of Joe Biden and Hunter Biden concerning Ukraine. The allegations in the New York Post story, if true, indicate that Vice President Biden lied when he said he had never discussed his son's business dealings. That story, once the New York Post broke it, was blocked by Twitter and Facebook. Anyone who attempted to share it was prevented from sharing it on Twitter or Facebook. The New York Post itself, when it attempted to put out its story, was blocked on Twitter and Facebook. The New York Post has the fourth largest circulation of any newspaper in this country. Señores, estamos lidiando con una lucha en contra de todos los divulgadores de la verdad. Ahora vamos a ver lo que nos cuenta Agustín Acosta, quien tiene uno de los programas de radio más escuchados en la ciudad de Miami, que se llama Cada Tarde. ...de la población de los veintitantos millones de la Florida, de los habitantes de la Florida. Karinez y yo tenemos el primer lugar entre todas las emisoras de AM. Pero mira, no necesitas a la abuela, eso es verdad. Varias emisoras de AM que están por debajo de nosotros. Han salido periodistas izquierdistas, hay periodistas, muchísimos periodistas izquierdistas acá en Miami, en radio y en televisión, que le han pedido a la congresista demócrata Debbie Mulcastle-Power que inicie a través del FBI una investigación federal, porque programas como el mío están incitando a la falsedad de las noticias y están incitando al odio. Déjame explicarte qué es lo que nosotros hemos dicho que incita al odio, según estos personajes. Nosotros hemos denunciado que las tres fundadoras de Black Lives Matter, este movimiento que ha revolucionado acá a los Estados Unidos y ha creado inclusive disturbios civiles con heridos y con miles de dólares, millones de dólares de vandalismo, las tres mujeres que fundaron esto, que han recibido de donantes como George Soros y de grandes compañías americanas como Pepsi Cola, más de 800 millones de dólares, casi mil millones de dólares. Estas tres mujeres se han autoproclamado en un video, ellas, no es que nadie le haya puesto el adjetivo, se han autoproclamado marxistas leninistas con entrenamiento en tácticas urbanas. Ahora el señor Agustín nos habla de cuánto ganó el señor Hunter con los trabajitos que hizo en Ucrania o con la empresa burista o en su relación con la esposa del gobernador de Moscú. También nos cuenta sobre una junta que hubo con altos funcionarios de China en Miami y cómo es que la familia de Biden se va libremente al centro comercial y se gastan más de 100 mil dólares en tarjetazos, dinero que obviamente no reportó. Veamos lo que nos dice Agustín. En un momento, por allá por el año 2014, 2013-2014, la empresa Burisma, que es el principal conglomerado energético de Ucrania, nombra al hijo de Biden a la junta directiva y le empiezan a pagar un salario, salario de 50 mil dólares mensuales. El paquete de compensaciones, hoy sabemos que llegó a ser de 4 millones 200 mil dólares y si dividimos eso por el número de meses que el señor Biden estuvo fungiendo en ese cargo, la compensación completa sería de 170 mil dólares mensuales. El señor Biden, el hijo, tiene la misma experiencia en combustible que Nitu Pérez Osuna y Agustín Acosta tienen en ingeniería aeroespacial. Le pagaron 170 mil dólares mensuales por un número de meses que en total sumaron 4 millones 200 mil dólares. En ese transcurso, este sujeto se convierte en un tipo multimillonario. Ahora bien, ¿cómo sabemos esto? Esto no tiene nada que ver con los e-mails descubiertos por el diario New York Post. Hace dos semanas, y aquí vengo ahora a rellenar ese hueco que faltaba, el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado de los Estados Unidos, que ha estado investigando esto durante dos años, produjo un documento, y ese documento cita fuentes bancarias, fuentes de la Agencia de Seguridad Nacional, fuentes del Departamento de Estado, que fueron requisadas por este propio Comité del Senado en el marco de esta investigación, y llegan a las siguientes conclusiones. El señor Hunter Biden recibe, sin que hasta ahora se sepa por qué, una transferencia electrónica bancaria de 3 millones 500 mil dólares, 3 millones y medio, de la que en ese momento era la esposa del alcalde de Moscú, la capital de Rusia. Entonces, estos 3 millones y medio llegaron a una cuenta de Chipre, procedente de Moscú, de la cuenta de esta señora, esposa del alcalde de Moscú. Hasta ahora nadie ha explicado eso. Aparte de eso, el documento emanado del Comité de Seguridad Nacional del Senado, también cita, que en una reunión ocurrida aquí en Miami, el señor Hunter Biden llegó a un acuerdo comercial con un alto funcionario de una empresa china, vinculado también al Partido Comunista Chino, y que decidieron abrir una empresa, y de hecho la abrieron, a partes iguales, con 50% de acciones para cada uno. De la nada, este señor chino abre una cuenta bancaria, titulada a nombre de Hunter Biden, le deposita 100 mil dólares, se emiten tarjetas de crédito, contra esos 100 mil dólares, y Hunter Biden, su tío, el hermano de Joe Biden, la esposa del tío, y la hija del tío, se van de compras, y en cuestión de unas semanas, gastaron los 100 mil dólares a tarjetazos. ¿Por qué? Ese dinero nunca fue declarado como un ingreso, ese dinero no fue declarado nunca como un favor, como un regalo, porque cualquier funcionario americano, o un familiar de un funcionario americano, en este caso, Joe Biden era el vicepresidente de la nación, si recibe 100 mil dólares de un gobierno extranjero, o de alguien vinculado a un gobierno extranjero, está obligado a declararlo bajo las leyes de influencia extranjera en nuestros asuntos, es una ley federal, y se va a China a tratar asuntos de estados, aproximadamente el año 2015, se lleva a su hijo, Hunter Biden, en el avión vicepresidencial, llegan ahí, aterrizan, imagino que Biden, padre, se puso a tratar con sus intérpretes, los asuntos inherentes de su oficina, y Hunter Biden desapareció, y dos días después, cuando el avión regresó, Hunter Biden había logrado contratos por valor de 3 mil millones de dólares para las empresas a las que él representó, esto también está en el documento del Comité de Seguridad Nacional del Senado de los Estados Unidos, ahora vamos a los cimientos, todo parece indicar que esta es la historia, esta es la cronología, el señor Hunter Biden se apareció con una computadora que estaba defectuosa de la marca Apple, y la llevó a un taller para que la reparara, y la dejó allí, y la dejó varias semanas, el señor que está reparando la computadora, tal vez por curiosidad, empezó a ver, se metió dentro del disco, y descubrió una serie de correos electrónicos que le llamaron poderosamente la administración, este hombre contacta a un intermediario que tiene a su vez contacto con el gobierno federal en la ciudad de Nueva York, el intermediario lee los correos electrónicos, y el intermediario considera que hay suficiente tela por donde y le decide, le dice al hombre, déjame llevar esto a la atención del gobierno, y lo lleva a la atención del gobierno federal de investigaciones, se presentan cuatro agentes en la tienda de reparación de computadoras, examinan la computadora y se retiran los agentes, el dueño de la tienda, por si acaso, copia en un disco duro suyo todo el material que él había leído que estaba dentro de la computadora de Biden, a los pocos días se aparecen los agentes del FBI con una supina, una citación judicial para la confiscación de la computadora, y se llevan la computadora a los laboratorios de Cuántico en Virginia donde está la sede, del FBI, hasta ahí aparecen, la computadora se fue de la tienda, se la llevaron, pero el hombre se había quedado con una copia del disco duro donde estaban, donde residían todos los emails que había copiado, y esa es la copia que le entrega al New York Post, la computadora está siendo investigada. ayer negaron que la reunión hubiera ocurrido entre el señor Biden y el tercer funcionario más alto de la empresa Burisma creo que fue en julio del 2015, ayer lo negaron categóricamente, pero alguien se dio a la tarea de investigar porque es récord público acá de las personas y se mantienen todos los horarios, las reuniones que han tenido por ejemplo Barack Obama, Hillary Clinton, George Bush, todos estos altos dictatarios tienen que llevar un conteo de a qué hora estuvieron reunidos, a qué hora salieron de la reunión para que luego pasen a los archivos federales y quede eso ahí como una data, como una información para que los historiadores en el futuro puedan tener ese acceso. Pues eso se lleva en la Casa Blanca. Alguien se dio a la tarea de investigar esto ayer y descubrieron que en los días en que el memorándum o el correo electrónico supuestamente coloca a Biden reuniéndose con este señor de Ucrania en Washington, hay unas lagunas. Hoy la campaña de Biden ha dicho textualmente es posible que el vicepresidente se haya reunido con ese señor en cuestión que mencionan en ese correo electrónico pero eso no constituye absolutamente ningún favor ni ninguna compra de favores. Pero un correo electrónico publicado ayer por el diario New York Post muestra que este señor le había mandado antes de la reunión al hijo de Biden un correo electrónico donde le decía por favor dinos en la forma en que tú puedes utilizar tus influencias para avanzar los intereses de Burisma. Pero hay un video donde aparece el señor Biden sentado hablando con un grupo de amigos o de no se sabe exactamente quiénes estaban ahí pero era una reunión coloquial él está en un sofá la cámara lo está enfocando a él se saca en conclusión de que hay por la forma en que él mira a las personas que no es un auditorio grande sino más bien una reunión como en una sala como en un salón de conferencia y él está jactándose vanagloriándose de que él fue y te lo voy más o menos voy a actuar como fue que él aparece como es que él aparece en este video te lo voy a actuar él le dice a las personas con las que está hablando yo fui a Kiev y me reuní con el presidente y le dije el préstamo que usted le ha pedido a mi gobierno Barack Obama está dispuesto a concederse son mil millones de dólares pero fíjese lo que le digo son las 3 de la tarde mi avión regresa a Washington dentro de 3 horas si dentro de 3 horas usted no ha despedido al fiscal general de la nación de Ucrania que está investigando a Burisma olvídese del préstamo que no se lo vamos a dar y saben que antes de que mi avión despegara despidieron al fiscal órale como te libras de estas pruebas el señor Morbosín está perdido ya como puedes ser presidente como puedes inclusive seguir hoy en la noche es el el segundo debate presidencial está prohibido hablar de la familia pero esto ya no es cuestión de la familia es cuestión de sus fraudes de su tráfico de influencia de el apoyo que le daba a las empresas de su hijo esta computadora que fueron son dos computadoras las computadoras del demonio del infierno como dice Trump pues bueno me quedé sin palabras la verdad el que tenga ojos que vea esto es liberación humana y recuerden pues hay que llevarla tranquilos que entretenido está esto híjole ya ya ni siquiera estoy viendo series de televisión y nada esto está más bueno más entretenido se está poniendo muy caliente ah que morbosines estos pues bueno esto es liberación humana recuerden apóyenme con su like apóyenme con suscribiéndose directamente al canal de youtube para yo poder motivarme un poquito más seguir creando seguir trayendo estas noticias que no las vas a ver en los medios masivos de comunicación porque ya sabemos a quien están protegiendo y cuántas cifras cuánto dinerito circula ahí en estas altas esferas de el gobierno en la sombra bueno esto es liberación humana muchísimas gracias hasta luego